Voy a cantar un corrido, mirando a los horizontes Es don Santiago Vidaurri, viene cruzando los montes Nacido en mero lampazos, de familias coahuilenses Del álamo y las encinas, tierra de puros valientes De mesa de catujanos, bien montado y con valor Viene Santiago Vidaurri, ya baja el gobernador Con las armas en la mano, y al grito restaurador Nos liberó del tirano, saliendo muy vencedor De nuevo León y Coahuila, sus parientes y paisanos Fueron tras de su bandera, porque se sentían hermanos Reunió toda la región, alzando su voz norteña Se levantó en rebelión, llevándolos a la guerra El año 58, rifleros de la frontera A perseguir a los mochos, al estallar nueva guerra A combatir por los libres, salieron los contingentes Del ejército del norte, filas de buenos valientes Pelearon allá en carretas, después tomaron San Luis Llegaron a Zacatecas, mas no se podía pedir Con su pistola dragona, de uniforme colorado Con su pistola marina, los hijos del norte bravo No todos fueron los triunfos, en Agualulco perdías Ahí se detuvo el norte, esperando nuevos días Su azua, ramberri, escurredo, eran hombres de a caballo Cervera, fuentes y blanco, traían la fuerza de un rayo Esa guerra victoriosa, donde los bravos pelearon Fue el general Zaragoza, la espada con que ganaron Los hijos de la frontera, de vida horrid y temerarios Con su rifle y cartuchera, vencieron a los contrarios Hombres de caballería, que con el rifle apuntaban Dondequiera les temían, y su fama divulgaban Don Santiago los quería, porque eran unos valientes De los pueblitos salían, apoyando al hombre fuerte Quisiste mucho tu tierra, te enfrentaste con el centro Pues cuando vida horrid y hablaba, todos temblaban de miedo Cuando los tiempos cambiaron, y el destino te arrastró Los errores te siguieron, tu recuerdo se quedó En la guerra no hay perdón, tu con la vida pagaste Era el precio a decisión, la sangre que derramaste Tus soldados ya se fueron, y en Querétaro los vistes Y eran sus certeros tiros, la escuela que tu les diste Ya no vive el general, ya no hay nada que temer El se fue con sus recuerdos, el tiempo con su deber En los montes y los planos, de nuevo León y Coahuila El jefe de Catujanos, a caballo nos vigila Vuela aquelía a los llanos, del camino de candela Vida horrista en Catujanos, de pistola y cartuchera